Si te obliga a elegir entre Maradona y Messi, que ha sido un tema muy discutido acá por muchos años en Argentina, ¿con quién te quedarías? Si me dices entre Maradona y Messi, como colombiano, yo no soy ni argentino ni brasilero, no lo pienso una milésima Maradona, es que no hay comparación, o sea, Messi, vuelvo y te digo, es un estratosférico jugador. Muy completo, excelente, el producto está más completo que Maradona, muy completo, pero Messi ha sido un jugador, primero que todo, privilegiado, porque ha jugado con los mejores, Messi jugó en el Barcelona con la mejor cantera del fútbol español, tan es así que esa cantera llevó a que España sea dos veces campeón del Euro y una vez campeón del mundo, cosa que España nunca había ganado nada, y con esa cantera ellos y Messi fueron dos veces campeón del Euro y campeón del Mundial. Messi jugó con lo mejor, Messi siempre estuvo jugado, o sea, yo te pongo a amar a Messi en un equipo como el Napoli, no creo que hubiera hecho nada, no creo que hubiera hecho nada, Messi no tiene el liderazgo para llevarse a un equipo como el Napoli, no lo tiene, Messi tiene que estar muy bien rodeado, y mira que se demoró cuantos años en ganar su primer título con la Copa América 2021, pero Messi siempre estuvo rodeado de lo mejor y Messi jugó 11 torneos con su selección, amigos, que eso no lo dice nadie, eso es un privilegio que solo lo tiene Lionel Messi, jugar seis Copas Américas en plenas condiciones desde el minuto 1 al minuto 90, si tú ves, Messi jugó la Copa América 2007, que fue la primera y la última, desde el minuto 1 hasta el minuto 90, eso no lo cuenta ninguno, y jugó cinco mundiales desde el minuto 1 hasta el minuto 90, excepto el mundial 2006 con Pekerman, los demás, eso no lo tiene ninguna leyenda del fútbol, antes que acá jugaban un torneo, máximo dos, máximo dos, y seleccionaban, Maradona en el 90 jugó con un pie, en el 94 lo sacaron por el 2, o sea, no tuvo la forma, Messi ha sido un jugador privilegiado, Messi lo quiere el periodismo, Messi lo quieren las confederaciones, Messi lo quieren los árbitros, lo único que falta es que al acabar el partido el árbitro se cambie la camisa con Messi, es lo único que falta, es que el día de mañana se cambien la camisa con Messi el árbitro porque es una adoración, a Messi lo quiere el periodismo, las confederaciones, la Conmebol, la UEFA, la FIFA, lo quiere el adversario, Messi es el niño privilegiado del fútbol mundial, es el consentido, el que le crean torneos, el que le hacen seis Copas Américas, el que le quieren aumentar el palmarés como sea, o sea, todo el mundo trabaja para que Messi aumente el palmarés, o sea, hoy juegan la Copa Walt Disney y nos ponen la Copa Walt Disney todos los días, una copa que antes no que pero hoy en día la ponen porque está Messi, Maradona no tuvo eso, Maradona no tuvo ninguno de sus privilegios, Maradona no tuvo nada, es todo lo contrario, la FIFA iba en contra de Maradona, todo lo contrario, la FIFA, Maradona tuvo en contra de la FIFA, la FIFA no quería a Maradona, a Messi lo adora, a Messi lo adoran todos, a Messi lo adora todas las confederaciones, el periodismo, el rival, el árbitro, vuelvo y te digo, solo falta que le cambie la camisa con Messi, son circunstancias muy diferentes las de Maradona, Maradona jugó en el Napoli, Messi, como te digo, 11 torneos todos de pie a pa, en los mejores equipos del mundo, rodeado con los mejores, después le llevaron a Neymar, estuvo con Eto'o, con Ronaldinho, con Mbappé del París, con, bueno, allá con Iniesta, con Xavi, con Piqué, bueno, toda esta cantera que ya mencionamos, como, extranjeros de primera talla, como Ibram y Zlatan, bueno, es que, ¿qué nos rodeó a Messi? O sea, es una, era una cosa impresionante, impresionante, o sea, no, no, no puedes comparar, la comparación es, con todo respeto con Messi, pero compararlo con Maradona no, no, está muy lejos, Maradona era un líder tremendo, Maradona era un líder tremendo, o sea, Messi no es líder, Messi no es líder, para mí Messi, Messi no es líder, Messi, bueno, la Copa América de 2021, que fue la primera que ganó con su selección, semifinal, final no hizo, no, 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 no salió, contra Colombia no salió y contra Brasil no hizo nada, el gol lo hizo Di María, que los méritos se los ganen, Messi es otra cosa, pero en la final de la Copa América y en la semifinal contra Colombia, él hizo los goles contra Ecuador y contra Bolivia, y si tú ves Messi, hasta el año 2022 había jugado cuatro mundiales y no tenía ni un solo gol en partidos matamata, el primer gol que hace Messi en partidos matamata es contra Australia, en el año 2022, es el primero en cinco mundiales, en los otros cuatro mundiales no tenía ni un solo gol en partidos matamata, no tiene ni un solo gol en partidos oficiales con Brasil, ni un solo gol en partidos oficiales con Brasil, que yo creo que se los va a meter ahora, creo que se los va a meter ahora, estoy muy pesimista de partido, no, 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 Dios quiera me equivoque, creo que ahí va a romper esa racha, Messi puede romper esa racha ahí, pero vuelvo y te digo, y este mundial, bueno, la gente habla de Messi, pero Messi, ¿cuántos goles de penalti hizo, amigo? Fueron siete goles y cuatro de penalti, de penaltis bien dudoso, no me voy a meter en esa polémica, pero penaltis que casi que penalti por partido, casi que era sagrado, no se lo podía ver porque penalti, ahí le dicen la selección penaltina, le pusieron por allá. Maradona, el mundial de Maradona, no hay goles de penalti, amigo, los goles de Maradona en el mundial 86 fueron de estratosféricos, contra Bélgica, contra Corea, contra Italia, contra Inglaterra, fue seis goles, si no me equivoco, hizo Maradona, el goleador. Cinco, hizo cinco. Con Gary Lineker. Lineker, fue el goleador. Y Maradona hizo cinco con Careca, que fue su compañero en Nápoles, en el extraordinario gol, Brasil salió invicto de ese mundial, la seleccionaza Brasil también, salió invicto cinco partidos y solo recibió un gol. Volviendo a Maradona, no puedes comparar el mundial de Maradona en el 86, que sí se lo ganó todo él. Acá, si tú tienes que dar este mundial, fuera de que hay cinco penaltis, que es primer mundial desde 1930 a 2022, que pidan cinco penaltis a una selección. Es primer mundial, primero y último, no creo que vuelva a haber otro, que pidan cinco penaltis. Pero si hay un héroe, es el Dibu Martínez. Y para mí el mundial, el mejor del mundial, sé que jugar un jugador, se llama Kylian Mbappé. Que el marketing se lo dé a Messi, bueno, volvemos al marketing, porque a Messi lo quiere todo el mundo. Pero el mejor del mundial es Kylian Mbappé, como lo dijo el loco Gatti. Lo han dicho argentinos, lo han dicho, fue el mejor del mundial. Es que aquí el fútbol no es para simpatizarle a la gente. Maradona no le caía bien a la gente. Messi le cae bien a todo el mundo. Maradona no le caía bien, pero ¿qué? Pero era Maradona.